Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Más de 40 años de experiencia lo convierten en el lugar idóneo para eventos y celebraciones con área interior techada y climatizada. Te invitamos a que compartas con nosotros y seas parte de la historia. Disfrutarás de un menú posible internacional con lo mejor de la cocina dominicana. Restaurante Atarazana, calle Atarazana, número 5, zona colonial. Señores, yo les aconsejo a las personas que se están, que se quieren casar, nada más son usted y el novio que se ponen atarazana. Mire, y dígale que le den el presupuesto de acuerdo a la oferta que le mandan de A Tu Salud. Y algo muy importante, a las personas de iglesias, a los cristianos, hay una oferta muy buena para las bodas cristianas, de verdad. Bodas sin alcohol y con poco alcohol. Pregunte por las bodas cristianas. ¿Te gustó? Señoras, aquí tengo a un doctor que nos visita desde la Universidad Central del Este, el doctor David Hoa. Él es médico epidemiólogo, trabaja también como profesor en la universidad y se encarga de la maestría que hay ahora en la UCE, que tiene que ver con salud pública. Y vamos a tratar dos temas específicos de qué está haciendo la Universidad Central del Este para formar doctores que trabajen en el área de salud pública y también vamos a aprovechar con él y hablar del SICA, de ambos temas. Así que déjeme darle la bienvenida al doctor. ¿Cómo está usted? Gracias, Buenas Noches. Gracias por darnos la oportunidad en tu programa para nosotros hablar del programa de maestría en salud pública de la Universidad Central del Este. y también hablar de la enfermedad extramitida por el mosquito con énfasis al SICA. Exactamente, porque son bares. Pero yo ahora sentadita, yo decía, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto, pero es que usted me examinó en mi tesis de implantología cuando yo estudiaba allá en la UCE y me puso buena nota y no me conocía. Espero haberme portado bien. No, tú te imaginas que no me hubiera puesto buena nota, Dios mío, ¿por qué me trató tan mal? No me puso buena nota realmente. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo salí muy contenta. Además la exposición fue buena. Sí. Qué bueno. Aquí nos encontramos. Pues háblenos, si quieres vamos a hablar en primer lugar de la maestría que tiene la UCE. Sí, la Universidad Central del Este tiene un programa de maestría en salud pública que es dirigida a los profesionales de la salud y está enfocada a formarlo en la promoción de la salud, o sea, cómo la gente cuida su salud, en la prevención de enfermedades, evitando que se enfermen y también en la gerencia, la administración de los servicios de salud. Y esa maestría, ¿qué tiempo dura? O sea, ¿qué tiempo dura para tomarla? La maestría dura dos años, el programa completo, incluyendo la tesis que tienen que presentar. Y tiene una novedad que es la parte del enfoque que da, que es el enfoque de formación por competencia, que es un enfoque nuevo que está centrado en el aprendizaje, desarrollar competencia en los profesionales para que sean capaces de llevar a cabo las actividades que tienen que llevar para cuidar de la salud pública de la gente. ¿Cómo se maneja la universidad? Con el tema de muchos doctores que no necesariamente tienen la suerte, la dicha, de terminar su carrera de medicina e inmediatamente empezar una maestría, ¿verdad? Entonces, seguramente, como pasó conmigo y pasa con muchos adultos ya, que ya tienen familias, el tiempo en la maestría, ¿cómo la maneja una persona que trabaja y va a estudiar? Y ya que tiene familia. Sí, el programa está abierto para todas las personas que tienen licenciatura, tienen el grado de licenciatura en cualquier universidad y es muy atractivo para los profesionales que trabajan porque se desarrollan los fines de semana, especialmente los sábados y quizá algunos días de fin de semana también cuando tienen algún programa especial. Excelente, muy bueno, porque eso es una pregunta para mí puntual, porque la mayoría de gente sale de estudiar y está trabajando y luego quieren hacer la maestría, pero se les cuesta trabajo. Y yo sé que la Universidad Central de Ezequiel tiene programas para eso, para personas así, no necesariamente adultas, ¿verdad? Hasta jóvenes que ya empiezan a trabajar y tienen la forma de hacer su maestría. Porque cuando uno se queda como médico general o cualquier profesión en general, no puede avanzar igual que cuando tú haces una maestría. Así es, doctora. La maestría es una maestría, incluso es atractivo también para aquellos que tienen su especialidad, porque muchos se forman en una especialidad clínica, pero necesitan ese componente de la gerencia de los servicios de salud y de la prevención de enfermedades que también la maestría en salud pública se lo provee. La práctica y la teoría, ¿todas se van a dar allá en San Pedro de Macorís? Bueno, hay partes que se dan en Santo Domingo porque ya al finalizar se requiere que el profesional que está haciendo la maestría se vincule a los servicios de salud. Y como en Santo Domingo están los principales centros, los niveles centrales de los servicios de salud, también... O sea que también eso se les facilita. Sí, sí. Hablemos ahora de las enfermedades de transmisión por los mosquitos y con énfasis en el ciclo. Sí, sí. Para la maestría en salud pública es sumamente importante trabajar con este tipo de enfermedades porque son las que están provocando muchos problemas en la sociedad dominicana. Hay cinco enfermedades transmitidas por mosquitos que son de importancia para la salud pública en República Dominicana. Estas son en primer lugar el dengue que está provocando muchos problemas. En segundo lugar tenemos el zika que se ha hecho popular últimamente y la chikungunya que también se hizo popular pero que fue declinando a medida que más gente se enfermaba y creaban a la inmunidad a esa enfermedad. Pero también tenemos la malaria que es transmitida también por los mosquitos y la filaria cilinfática. ¿Y a qué malaria? Tenemos malaria en diferentes lugares del país. ¡Guau! Creo que es una enfermedad media fuerte. Sí, sí, sí. Y sobre todo la malaria que tenemos en República Dominicana es la malaria... Oiga, esto te digas que es la malaria de los mosquitos. Esta es la malaria de los mosquitos, señores. Respeten a los dos. Este es otro tipo de malaria también. Que es mala, pero... Es mala, tonto. Pero esa no mata. Se cura bien, no mata. Sí, esa se cura, sí. Y también tenemos la filaria cilinfática que en el país existe todo un programa para la eliminación de la filaria cilinfática. Hábleme de esa específicamente que me da la impresión que es la que pone la pierna gruesa. Sí, sí, sí. Háblenos de esa porque eso pasa mucho aquí. La filaria cilinfática es producida por una lombricita que después se desarrolla grande. O sea, nosotros le llamamos microcefalia que al entrar en la persona se desarrolla ya como un gusano grande y se aloja y comienza a vivir en los linfáticos y produce una deformación en la pierna, pero también puede ser en el escroto del hombre o en la mama de la mujer. Y produce esa, bueno, muchas personas conocen o han visto gente que tienen esa pierna grandota. ¿Como elefantiasis? Que le llaman elefantiasis. Oh, ya. Pero hay hombres también que le crece mucho el escroto. La gente popularmente le dice la bolsa, ¿verdad? Sí, sí. O hay mujeres también que se les desarrolla una mama exageradamente grande que también necesita manejo especial. Pero no sabía que era, yo no sabía que era, se adquiría así. ¿Y cómo llega esa lombriz, ese parásito a la pierna o a la mama o al escroto? Sí, precisamente por la picadura de un mosquito. Señores, pongan atención. Pero yo veo mucha gente, sí, que se le pone de buenas a primeras la pierna, no es problema de circulación. No, no, bueno, circulación en lo linfático. Sí, exactamente, pero que no es circulación como de la sangre. Sí, sí. Que la gente hace así, pero cuando tiene eso, miren cómo llega a través de un mosquito. O sea, que estamos mencionando, repetimos, cinco enfermedades. Cinco enfermedades. Vamos a repetir, cinco enfermedades a través del mosquito. Dengue, el zika, chikungunya, la malaria y la filariasis linfática. ¡Wow! Dios mío. Entonces, quería decir también que los mosquitos que transmiten esas enfermedades no son los mismos mosquitos, son diferentes tipos de mosquitos, tienen diferentes géneros y especies. Por ejemplo, el del dengue, es el Aedes aegypti, que es el que nosotros criamos en los recipientes donde cuerdamos agua en la casa. Como que nada, sí, sí. Pero también está el Aedes aoblopictus, que es un mosquito que es primo del Aedes aegypti, pero que se cría más en la zona ya de vegetación. Se transmite también el zika y transmite el chikungunya. Y también ya la malaria no la transmiten esos mosquitos, sino que hay un mosquito. Específico. Sí, que es anófeles, del género anófeles, que transmite la malaria. Y la filariasis linfática, que es otro tipo de mosquito, que es el Culex. Particularmente en nuestro país el Culex inquefaciato. ¡Wow! Nosotros, yo, cuando usted regrese la próxima vez, porque vinimos a anunciar esta maestría de la UCE, y aprovechamos que usted está aquí para hablar de estos temas. Pero queremos que una próxima vez que usted venga, tragamos imágenes y cuáles son las cosas que la gente puede hacer para evitar enfermarse. Pero como nos queda un cementico de odontología, yo quiero que ya... ¡Ah! Me lo cogí aquí. ¡Ah, pues está bien! Bueno, pues yo quiero, permítame, doctor, hacer un regalo. Pero, ¿hay una pausa? ¡Ah! Y de cuánto tiempo me quedo, ustedes son muy abusadores. ¿Qué? ¿Cómo un minuto o dos? A la dueña, señor. Pero déjeme decirle que estamos a su disposición. Sí, no, yo te sabe. No, vamos a hablar de eso y de ver de qué manera la gente puede evitar este tipo de enfermedades. Vamos a repetir rápidamente, entonces, estas maestrías, ¿cómo se van a comunicar a la UCE? Sí, si tiene interés en cursar la maestría en salud pública, puede llamar a la Universidad Central del Este al teléfono 809-529-3562. Perfecto, pues, doctor, nos vemos próximamente para que ayudemos a nuestros amigos televidentes a cuidarse de estas enfermedades que son muy, muy comunes aquí en el país. Señor, vamos a una pausa comercial, regresamos con un tiempecito, pero atención, 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 voy a hacer dos regalos a las madres, dos regalos a las madres, ya lo saben.